¡Ay, gordo! ¡Cachete se movió! ¿En serio? ¡Vení, vení! ¡Tócalo así lo sentís! ¡A ver! ¡Hola, campeón! ¿Cómo va todo por ahí adentro? ¡Papi! ¿Acabas de bajar de una piscina y tú? ¡Sí se movió! ¿Viste? Tiene la mano dura, mi amor, ¿eh? ¿Quieres jugar? ¿Amor, todo bien? Este pendejo se aprovecha que está adentro y no puedo pegarle ¿Cómo pegarle? ¡Vení y pedíle disculpas a Cachetes! Ok, ok, ahí voy Todo porque te escondes dentro de tu mamá, pendejo, ¿eh? Pero ya verás cuando salgas Mi amor, ¿estás bien? Papi, te pegué fuerte ¿Qué haces? ¡No, amor, el nene! ¡Dime más! ¡Ya estoy en la escuela! ¡A ver, ven, dale! ¡Bueno, basta! ¡Dejete pelear! ¡Y vos, volve acá! ¿Gordo? ¿Mi amor? ¿Ya está el desayuno, mi amor? ¿Cómo querés la leche? ¿Calientita o fría? En la cara, mi amor En la cara Yo la quiero calentita ¡Corre! 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 ¡No, no, no! ¡Ay, dónde está! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi vestido? ¿Dónde está? ¡En esta percha la puse yo! Pero ya sé quién lo tiene ¡Aló! Amiga, yo tenía un vestido azul acá en mi closet ¿Vos lo tenés? ¡No! ¡Ay, baby! Hacé memoria, por favor Era un azulito, medio larguito, sexy ¿Vos fuiste a shopping conmigo? ¿No te acordás? ¡Ah! ¡El que compramos en el shopping! Y justo ahí viste a tu ex con la noviecita nueva Y le hiciste un escándalo Se agarraron a los pelos y se fueron hasta el piso ¡Ese! ¡Sí, ese! ¿Lo tenés? No, no lo tengo La única que tiene la llave de mi casa sos vos Así que decime la verdad ¡Pero ya te dije que no la tengo! ¿Qué hago? ¡La fabrico! ¡Ajá! ¡Qué casualidad! Que hoy a la mañana yo haya puesto mi vestido acá Y hoy a la noche no está Y que quede claro que la única persona que tiene la llave de mi departamento ¡Sos vos! ¿Vos sabés que yo siempre cuando te agarro algo te digo Amiga, lo agarré ¡Esta vez no lo tengo! Claro, la chica pierde su porquería Y después le echa la culpa a la más estúpida, ¿no? ¡Qué gracioso! ¡Chao! Pero ella me dice la verdad siempre Debe estar acá, debe estar acá Mira vos, hoy que me lo voy a poner Me lo va a quitar Ni en pedo ¿Cachetes? ¿Mami? Me acaban de citar de tu escuela para hablar sobre vos ¿Hay algo que me quieras contar? ¿De la escuela? ¿Hace una semana que no voy a la escuela? Si hiciste algo malo, recibís por partida doble ¿Ok? ¿Hola, directora? Cachetes, estoy por hablar justo con tu madre Pase, señora Directora, espere Le daré cien dólares y le miento a mi mami Señora, su hijo tiene una semana faltando al colegio Perdón, ¿cómo dije? ¡Quinientos! ¡Quinientos! Le doy quinientos y le miente No, perdón, perdón, me equivoqué Tres días solamente faltó al colegio Ok, ok Le voy a dar mil, mil dólares Me equivoqué Qué torpe que soy No faltó nunca al colegio, señora Pero se porta muy mal ¡Ay, no! Le doy tres mil dólares Pero es todo lo que tengo ¡Ah, no, 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 no! Espere, espere Leí mal, leí mal Cachetes, su hijo Un excelente chico Se porta muy bien Y le cité para felicitarla, señora ¡Ay, qué bien me hace escuchar la directora! ¡Adiós, señorita directora! Justo estoy por conversar con su esposo ¡Cachetes! ¡Adelante! ¿Ah, sí? ¿De qué hablarán? De la vez que te vi con el profesor de educación física En el cuarto piso En el salón que está vacío Ok, ok, ok No tienes que darme los tres mil dólares Quiero cinco mil para la mañana ¡No puedo! ¡Cachetes! ¡Mami! ¿Esos audífonos son tuyos, hijo? ¡Ah, sí, son míos! ¿Me los prestás para escuchar música? ¿Tú vas a usar de eso? ¿Me los prestás, sí o no? ¡Ah, no, sí, sí, úsalo! ¡Ah, no me los vas a alcanzar! ¡Mami, estás a diez centímetros de los audífonos! Vos sos más joven que yo Yo soy tu madre Y no me los puedes alcanzar Gracias, mi amor Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito ¿Qué haces buscándome la osis? ¿Sabes que yo errores no repito? ¿Se escucha muy fuerte, eh? Sí, sí ¿Cuánto te costó? ¿Mesos de casado? ¿Qué? ¿Qué mesos de casado? ¿Cómo? ¡Mesos de casado! ¡Ah! ¡Y para eso me gritás! ¡Pero no estás escuchando! ¡Me alces la voz, carajo! Anda, tráeme un vaso de agua Sí, yo voy Naturado mineral ¿Qué? ¿Cachetes? Son las cinco de la tarde Y vos seguís ahí aplastado en la cama ¡Raíces te van a salir! Estoy cocinando ¿Vas a querer algo de comer? No, no, mami No tengo hambre Ah, bueno Nada más no se te olvide Se da la apuesta ¡Mami! 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 En mi casa No se tienen puertas cerradas ¡Cachetes! ¡Mami! ¡Cachetes! ¡Vení, vení! ¡Ahí voy! ¿Ves a esa chica rubia que está allá? Te doy cinco dólares Y me conseguí su nombre Y su número de teléfono Toma Y el número lo anotas acá Toma ¡Sí! ¡Hola! Yo soy Cachetes ¿Y tú cómo te llamas? ¡Hola Cachetes! Yo soy Bianca Mucho gusto El gusto es tuyo ¿Y a qué te dedicas? Soy maestra ¿Y tú? No, yo no No, dijo que si tú estudias Ah, no Fíjate que tampoco estudio ¿Cómo no vas a estudiar? Vente por a mi escuela ¡Sabe! ¿Me das tu número Y así coordinamos? ¡Claro! A ver Toma Se llama Bianca Gracias Y ese es su número Hola Bianca Hermosa ¿Cómo estás? El nene que te acaba de pedir El número es mi hijo ¿Y adivina qué? Le estoy buscando una madrastra ¿Te interesa? ¡Ah! ¿Vos le estás buscando Una madrastra a mi hijo? Siga para la casa Para que veas ¿Te pusiste el número De tu mamá hijo de puta? ¿Cómo así que no se sabe maquillar Y tiene cara de crudo? ¿Pero quién tiene cara de crudo? ¿Sabes qué? Si eres feliz Que Dios te bendiga amigo ¿De verdad? Claro que no soy feliz Ningún hombre casado es feliz Lamento escucharlo O sea que vos no sos feliz ¿Qué? ¿De qué hablas? Él acaba de decir Ningún hombre casado es feliz Y vos no dijiste nada Pero mi amor ¿Qué tengo que decir? Yo es una película Si no dijiste nada Es porque pensás lo mismo Rubén Pero Gordi ¿Sos feliz o no sos feliz? Sí, soy feliz ¿Entonces por qué no lo desmentiste? Ahora que yo te encaro Recién querés cambiar la versión Y recién querés decir Que sí Sos feliz ¿No? Pero Gordi Solo una peli No es un debate ¿Sabes qué? Yo no voy a ver ninguna película Pero Gordi No te pongas así Mi amor Es una película Pero Gordi No te pongas así Mi amor Amor ¿Y cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo me vas a entregar el bizcocho? ¿Qué? La cuevita del amor Mi amor ¿Cómo? Eso mi amor ¿Por dónde nacen los bebés? Eso Ay mi amor No sé Déjame pensarlo Mami Mi amor ¿Te hago una pregunta? ¿Por dónde nacen los niños? Ay yo sabía que este día llegaría Ay cómo le explico Ay ya sé Le diré que nacen por el ombligo Así la dejo tranquila Mi amor Los bebés nacen por el ombligo ¿En serio mamá? Sí Sí ¿Por qué? Por nada Y mi amor ¿Te animas a enseñarme ese lugar Por donde nacen los bebés? Sí Vamos ¿En serio? Vamos ¿Qué te pasa cielo? ¿Por qué tan pensativa? Ay mami Es que mi novio me pidió Que fuéramos a su casa Y que hiciéramos cositas Y que le entregue ese lugar Por donde nacen los bebés ¿Y? Pero yo ni loca Le entregué el ombligo Así que le entregué el lugar Por don Dorino Ay la cocha Iba un mudo caminando Y encontró un detrés Lo que decía Se hacen cartas a mudos ¿Para quién sería la carta amigo? Ah para su mamá ¿Cómo se llama su mamá? María Ok ¿Solo para ella? Lámpara Luz Ah Luciano ¿Y qué le quiere decir En la carta? Que estás trabajando mucho Para mandarles dinero Para que se compren ropa Ah Y un biberón Para el chiquito Aquí está su carta señor Son tres dólares No tenés plata para pagarla Andate y te la regalo ¿Crees que te regales cinco dólares Para tu pasaje? Toma Te voy a dar tus cinco dólares Pero no me pidas más Y andate de acá ¿Estás el viejo? De nada Cachetes Papi ¿Para dónde vas? A la casa del vecino ¿Y para qué? Ah pues voy a decirle Que venga a ayudarte A ti de esa cosa Como mi papi nos quiere ayudarte ¿Quién dijo que no? No Eso no Vení para acá Ay hermana Ya los tiempos han cambiado Ya la gente no es la misma Ah mira Aquí viene mi hijo Te quiere saludar Vení, vení Sí, sí Aquí está Ahí te lo paso ¿Quién es? Es tu tía Ay me dice que te extraña mucho Hermana Sí, sí Ya te lo paso Vení Si Si Ahí te lo paso Hermana Dale Saludala Hola tía Sí, sí Yo también te extraño mucho Pronto te vamos a ir a ver Hermanita Sí tía Pronto te vamos a ir a ver Pero que cocine mi mamá Porque mi mamá dice Que usted cocina horrible Y que ojalá que no esté sumadido Porque es un mantenido Ay hermana Hermana La cosa que los niños inventan Ya sabes cómo son Hola, qué tal Buenas tardes Somos la familia Correa Y necesitamos la visa Para entrar a Japón Yo soy el señor Correa Mi esposa Correa Mi hijo también Correa Y la abuela No es Correa Pero es la mamá Momentito Señor gobernador La familia Correa Quiere entrar a Japón El señor Correa La señora Correa El niño Correa La abuela no Correa Pero la mamá La mamá ¿Cómo que la mamá?